Acabo de recibir la renuncia del señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, la cual fue presentada hoy, pero se hará efectiva a partir del próximo martes. La razón es que le pedí que fuera así, toda vez que solo tenemos tres días y convocar al Congreso durante el puente efectivo es muy difícil. Por eso es mejor, para garantizar el éxito de la aceptación de esta renuncia, hacerlo el próximo martes.